La gestión revolucionaria emprendida en el municipio bolivariano general Pedro María Frentes por Daniel Aro Méndez sigue garantizando la alimentación a través del sistema popular de distribución de alimentos se revisaron diferentes jornadas en esta oportunidad en la parroquia Santa Rosa se entregaron mil bolsas de alimentos para las familias que habitan en la zona. Muy bien, muy bien, excelente, por lo menos la gente está contenta con esto. Saluda al alcalde ya de don Aro y a toda esa gente por allá. La parroquia única también resultó beneficiada con el programa de entrega de alimentos casa por casa donde se distribuyeron más de mil trescientas bolsas. Bueno, le damos muchísimas gracias al señor alcalde del municipio Pedro María Frentes por esta entrega de estas bolsas que nos están trayendo hoy y en verdad estamos bastante agradecidos. Al igual fueron beneficiados los privados de libertad del centro de coordinación policial Frentes. A nombre de toda la población penitenciaria de aquí de Polifreite por habernos permitido a través del ciudadano alcalde esta bendición. El alcalde Daniel Aro Méndez impulsa la puesta en marcha de jornadas alimentarias para todas las parroquias y comunidades del municipio a fin de sembrar en la colectividad la mayor suma de felicidad y garantizar la alimentación a su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!